Bueno, tengo el gusto de tener a Antonio Gijarro, que estás en Clave Vulgrana, así te encontré en YouTube y la verdad me quedé prendido a tu canal. Te quiero agradecer primero por responderme el mensaje y por acompañarme en este momento, en esta charla que vamos a tener en esta micro entrevista. Bueno, yo encantado, encantado de estar contigo y ya sabes que a mí la gente que me habla en términos correctos y que quiere hablar de fútbol, yo no tengo ningún problema nunca. Para mí es un placer, evidentemente. Muchísimas gracias. Me pasa que, claro, viendo todo este tema de fútbol te veo muy analítico en YouTube. Y claro, vos me comentabas hablando un poco en la previa antes de comenzar, para la gente que por ahí no te conoce, la experiencia que vos tenés en radio es mucha. ¿Hace cuántos años estás metido en el tema del periodismo? Bueno, yo llevo casi 38, 39 años trabajando. Empecé a trabajar en la cadena SER, en Elche, luego estuve en TeleElche, de ahí paseante en Aterradio, ya estuve 13 años maravillosos con Vicente Crespo en Paz Descanse, con José María García en Madrid. Bueno, fue una experiencia brutal, brutal. Luego estuvimos en Radio España con Pedro Pablo Parrado. Actualmente estoy colaborando con el Radio Marca, en un programa que hace, desde hace muchos años, como es Goles. Pues he tenido la suerte de estar y conocer a los mejores José Antonio Soler en Alicante. He tenido muchísima suerte en ese sentido. Y si Antonio Guijarro hoy es alguien, si es alguien conocido en esto de la comunicación deportiva, es gracias a todas estas personas. Tengo la más mínima duda. Al final cada uno te va dejando tu granito. ¿Y qué viste en el periodismo de antes? Vamos a estar hablando del Barcelona, te voy a pasear por La Porta, por Tebas, por Xavi, por la situación de las palancas, por cómo ves la Liga Española. Vamos a pasear por diferentes lados. Tú pregunta, tú pregunta. Hay un tema que le pregunto a casi todos los que he entrevistado, que son periodistas, es cómo ves el periodismo de ahora. Pues yo creo que hay un cambio de lo que era antes y lo que es ahora. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que antes el periodismo era... Yo he tenido la suerte de vivir en los grandes momentos del periodismo deportivo, con los grandes espadas, como ya te he dicho antes, en donde teníamos siempre la misión de contrastar siempre la información y nunca lanzar las campanas al vuelo. Había más seriedad, había más rigor. Cuando se daba una primicia, era una primicia, de verdad. Y ahora, pues, la inclusión de las redes sociales y mucha gente que se mete a analizar y a hablar, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo no estoy en contra de los youtubers ni cosas de estas. Algunos pensarán que sí, pero no, yo no. Yo creo que cuanto más altavoces hayan, más democrático puede ser un país y más posibilidades de que, si alguien no se ha percatado de algo, pues esa persona, independientemente de... De lo que sea, lo despierta. De lo que sea, puede dar con la llave o con la tecla en algún tema importante. Yo no me meto en eso, pero es cierto que hay mucha gente que se ha metido que realmente, pues, lo único que genera es, pues, mala leche, odio, contra el equipo rival. Y yo no creo que eso sea así. Yo creo que... Mira, yo antes era quizás visceral, porque cuando eres joven, pues, te crees que te comes el mundo. Te crees que te comes el mundo. Todos son batibles y cosas de estas. Pero cuando ya tienes 60, 61 años, cuando ya tienes 57, 56, 55, te vas dando cuenta que en la vida hay cosas que en lo que te has equivocado como persona y que, evidentemente, deberías haber hecho otras cosas y tienes, evidentemente, el tiempo de poder rectificar. Y yo en los últimos 10, 12 años estoy intentando, sobre todo en los últimos 6, 7 años, he intentado, y creo que lo he conseguido, el posicionarme en la tranquilidad, en el punto de hacer ver a todo el mundo que con lógica, con buenas palabras y con respeto, con educación, se puede decir lo mismo que en plan visceral, gritando, chillando, insultando y diciendo gilipolleces, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos años y lo estoy llevando a la práctica, pues, en un medio que desconozco como es las redes sociales, ¿no? Porque yo llevo muy poco tiempo en YouTube. Yo llevo desde el 21 de 2000, perdón, desde el 4 de 2021. Hace dos años no llega ni a medio año. O sea, dos años ni medio. Sí, pero vení muy bien, ¿eh? Bueno, porque la gente ha entendido que nuestra forma de dar las noticias o de opinar, pues, está de una manera, pues, contrastada, evidentemente, con fallos que hemos podido cometer, que los hemos cometido, y, por supuesto, con la tranquilidad de que el mundo no se acaba por dar una noticia o porque se vaya a hacer un fichaje o se deje de hacer. Y, por supuesto, bajo la bandera de la no visceralidad rotundamente, ¿no? Aquí, en mi canal, por ejemplo, en Guijarro, en Cláudio Laugrana, tiene cabida todo el mundo. Me achacan algunos. Hay mucha envidia. O sea, eso es verdad. ¿Cómo lo manejas? Eso te lo iba a preguntar porque, claro, el tema de los haters es una cosa, ¿no? De alguien que viene, te ataca y listo. La envidia, el ataque, ¿cómo lo manejas? Bueno, pues, mira, tengo que ser sincero. No lo he manejado bien porque he entrado al trapo. Es una insultante. No, no, es verdad. Si, además, todos mis amigos y toda la gente que me quiere y que me aprecian me dicen, Antonio, me pareces tonto, coño. Tú tienes un nombre, has trabajado con los mejores. Pues, coño, te metes en toda esta historia y estos vergenales a responder a fulanito. Pero si esta gente no es nada para ti. Y tienen razón. Tienen toda la razón del mundo. Pero cuando tú observas que te sacan la foto en sus vídeos, tu foto, tu nombre, tu apellido, y encima te llaman, pues, me han llamado embaucador, mentiroso, falso, y una serie de cosas que, evidentemente, tengo muchos defectos, afortunadamente, como ser humano, no están esas palabras en mí, pues, al final te rebotas y dices, pero esta gente, ¿quién coño es para estar juzgándome y diciendo esta serie de cosas? Entonces, alguno lo conoces, has trabajado con él. Esa duele, ¿no? Y duele, sí. Duele porque has hecho cosas por esa persona, porque sabes que a lo mejor esa persona no está pasando un buen momento a nivel particular, porque le has echado una mano incluso para meterlo en una emisora importante en Barcelona, y luego te lo pagan de esa manera. Y encima no ganas un duro y te toca poner dinero de tu bolsillo. Luego te lo devuelven, pero has tenido que cuadrar cuentas en un momento determinado trabajando con esas personas y te toca poner dinero. Y no has ganado absolutamente nada. Y encima, luego resulta que eres el malo de la película. Esto le ha pasado a mucha gente y tampoco es para arrancar las vestiduras. En la vida, sí. Esto tampoco es tan grave, porque cada uno puede opinar y decirle lo que quiera. Ahora, cuando ya estás mintiendo y falseando las cosas, pues, te fastidian, te fastidian. A mí esas cosas me fastidian, pero, bueno, yo ya he decidido hace ya algunas semanas, hablé con gente muy importante de mi círculo privado de mi vida y llegué a la determinación de que ya iba a hacer lo posible por no entrar más al trapo con este tipo de personajes y que el que se pasara de la raya roja, pues, lo llevaría al juzgado y a tomar cosas. Y listo. Sí, que al final la energía negativa te termina apagando. Sí, no, además, tengo gente muy maja en el canal que me lo dice y me lo reprocha. Mira, Antonio, estás equivocado por ese camino. Y tienen toda la razón del mundo. Hay un... A mí me pasaba cuando empecé a meterme en este mundo que veía a los que la están rompiendo ahora, ¿no? Veo un Ibai y cosas de esas que tienen millones de personas. Se podrá compartir que hace cosas buenas, malas, regular. Pero hay algo que decían como consejo y era, si vos le respondés a alguien que te insulta o que te ataca, tendrías que responderle con la misma vemencia, pero de forma positiva, a todo aquel que te da para adelante y que te dice algo. Y dije, claro, estás perdiendo tu tiempo en un comentario de alguien en vez de todo el resto. Te cambio de tema. Te llevo para el Barça. ¿Pudiste dormir ayer de noche o viste el partido entero? ¿Lo viste? Ayer hice una animalada. Ayer me vi el partido del Madrid. Yo narré los dos, ojo, ¿eh? Me pegué una mini cabeza y me vi el partido del Barcelona. Bien. ¿Qué conclusiones sacaste de todo esto? Bueno, pues la conclusión es que el Barcelona jugaba su primer partido, que todavía no está al 100%. Jugaba contra un equipo mucho más rodado, con varios partidos ya disputados. Tiene un equipazo espectacular. Espectacular. El equipo de Miguel Arteta. Le han puesto ahí tres jugadores este año nuevos que van a romper con todo lo que ya tenía. Que va a ser uno de los firmes candidatos a ganar la Premier. Y que el Barcelona, pues, tiene que ajustar todavía muchas cosas. Y es un partido que no le doy mucha importancia. Pero duele que te marquen cinco goles. Sí, te iba a preguntar eso, ¿no? Porque para el que es hincha del Barcelona, imagino que... Yo lo decía en la transmisión, mientras estaba narrando el partido, de que por más que era un partido amistoso, yo soy de los que considera que el Real Madrid y el Barcelona son los equipos más grandes del fútbol a nivel mundial. Es una interpretación personal. Pero yo me crié... Y lo piensas muy bien. Claro, porque en Uruguay, por ejemplo, se paraba las transmisiones deportivas de Uruguay. Jugaba Nacional Peñarol, los equipos grandes. Pero si jugaba Barcelona-Real Madrid, se transmitía el Barcelona-Real Madrid. Y estamos en Uruguay, o sea, que es otro lado. Es que digan lo que digan, son las dos grandes escuadras a nivel mundial. Y claro que puedes paralizar una ciudad o un país, claro que sí que lo puedes paralizar. Y de hecho, se ha paralizado muchas veces. Eso es así. Pero en estos partidos de pretemporada también hay que tener una cierta calma. Tampoco te puedes volver loco, ni puedes empezar a rasgarte las vestiduras de una manera contundente. Bueno, hay fallos graves ayer en la defensa, pero que tendrá que corregir. Yo creo que tenemos buenos defensas y creo que esto se va a corregir de inmediato. El próximo partido es contra el Real Madrid. ¿A quién pondrías vos en la defensa? Ter Stegen creo que es indiscutible. En el fondo, ¿a quién pones? Yo creo que Ter Stegen tiene que estar fijo. Araujo y Christensen, a pesar de que ayer falló, debe estar. En la banda izquierda tiene que estar Valde desde el principio. Y en la banda derecha, pues, puedes poner a Koundé. ¿Vos pondrías a Koundé a Sergi Roberto? No, yo prefiero poner a Koundé porque es que lateral derecho todavía no tenemos. Desde hace años, no tenemos. Entonces, yo pondría a Koundé. Luego me imagino que pondrá, pues, no sé si le dará otra vez el mando a Orión Romeo o le dará la posibilidad que salga Frenkie de John. Pedri y Gaby, que ayer Gaby no jugó, pero Pedri y Gaby creo que van a ser de la partida fijos. Y en la otra parte del rombito va a estar Gundo Gant. Y en punta, pues, imagino que saldrá Lewandowski y Rafinha. Yo creo que este va a ser el equipo que va a sacar contra Madrid. ¿Vos pondrías, por lo que interpreto, sería un 4-4-2 para ponerlo medio gráfico? Sí, yo creo que mañana, o sea, el sábado creo que va a jugar con un 4-4-2 porque sabe que el Madrid este año va a hacer mucho más daño entre líneas que el año pasado. Muchísimo. Y ya no te cuento si viniera Mbappé, ya no te cuento. Claro, es distinto. Por las dudas, la entrevista la estamos haciendo y la estamos grabando el día jueves. Lo aclaro por las dudas porque por ahí puede pasar en este periodo de tiempo, puede pasar cualquier cosa y al final no va a faltar el que comente alguna cosa de que pasó tal cosa y no lo están hablando. Por las dudas lo comento para que quede ahí porque vamos a tocar más temas. Ahora, en el mediocampo, vos tenés a Gaby, tenés a Pedri, tenés a De Jong, tenés a Gundogan. ¿Cómo, en Uruguay yo decía, cómo se come ese plato o cómo armás ese rompecabezas? Porque es bravo. Pues va a tener que estrujarse la cabeza, Xavi, porque, claro, tienes a Oriol, tienes a Gundogan, tienes a Gaby, tienes a Pedri. Tienes que darle salida a todos esos jugadores que tienen que marcar la diferencia en el terreno del juego. Yo veo que Gaby puede pagar este año los platos rotos de lo que creo, que no es hacer una confección tan depurada y tan lógica como prometían desde un principio. Porque yo estoy convencido que Oriol y Romeu lo han fichado a la desesperada para que intente hacer un papel muy similar al que hacía Bursi. ¿Complicado? Es complicado, eso lo tenemos claro. Ayer ya se demostró. Pero bueno, es el que han decidido y ahí está. No han podido traer a otro superior y con todo el respeto y con todo el cariño para Oriol, evidentemente es el que va a tener que desempeñar esa función. Le guste más o le guste menos. Y luego, Pedri, para mí es clave. Frenkie de Jong, para mí es un jugador titular. ¿Vos no lo venderías? ¿No lo sacarías? No, no, yo no lo vendería. Hoy por hoy no lo vendería, Frenkie de Jong. Y luego, pues, Gundogan, pues, viene con Vitola de ser un jugador que marca la diferencia, sobre todo en la línea de tres cuartos. Bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Gaby. Vamos a ver qué es lo que pasa con Gaby. Esta es la gran duda que yo tengo. Y adelante, ¿cómo armarías? Porque tenés a Rafinha. Claro, vos pondrías dos hombres adelante. Claro, Lewandowski y Rafinha. ¿Y Dembélé, Fati? En las segundas partes. En las segundas partes. No pondría en línea de tres. Por lo que sea, Ansu Fati no tiene confianza, o no tiene confianza al mismo, o no la tiene por parte del entrenador. Y cuando lo veo en el campo, sea en Peñón que quiere triunfar en el Barcelona, ojalá que lo consiga, pero le veo falto de confianza. Le falta algo que antes de la lesión tenía, que era la impronta esa de que en cualquier momento gol. Y era un peligro. Simplemente tener la pelota, todo el mundo sabía que el gol estaba cerca. Y ahora ya no es de la misma manera esa sensación. Y por otra parte, Dembélé, por mucho que digan de Dembélé, lleva siete años en el Barcelona y tampoco ha marcado ninguna distancia. Sí, es un tío explosivo, corre muy bien, hace algunas carreras, dribla muy bien, hace algunos centros interesantes, algún gol bonito marcado. Pero si tú juntas los siete años, lo que ha costado Dembélé... Ah, no, claro. Bueno, los siete años no, pero ya la temporada pasada, por ejemplo, a Dembélé en las narraciones le decíamos Dembélé, un poco en broma, porque claro, en algunos momentos de la temporada pasada anduvo muy bien, desbordando, habilitando y demás. Después, bueno, se vuelve a lesionar y todo esto. Con el tema de Zufati, sobre las últimas tres fechas de la liga, levantó un poquito el nivel cuando se hablaba de que se iba, etc. Y estaba la polémica esa de venderlo, no venderlo, quedárselo. ¿Vos sos de los que pensaba en venderlo o esperarlo a ver si...? Yo pensaba en darle toda la confianza del mundo. Además, Laporta nada más llegar dijo una frase muy clara. Es el jugador franquicia del Barcelona. Claro. Y al poco tiempo, cuando ya le preguntaban, bueno, ya veremos, tal, como dando la impresión de que no sabía qué iba a pasar con su futuro, hasta que llegó el padre y el hijo, se juntaron con Méndez, que es su representante, y pusieron las cosas en su sitio. Yo, sinceramente, a mí me gustaría, como culé, que éste triunfara en el Barça. Pero como profesional, quizás un cambio le hubiera sentado bien en estar en algún equipo que tuviera un entrenador que en un momento determinado confiara ciegamente en él. Y esto, a lo mejor, le cambia el chip por completo y le hubiera hecho madurar mucho más. Vamos a ver, es una incógnita. Lo de Ansu es una auténtica incógnita. Y claro, has fichado hace poco a Víctor Roque, Víctor Roque, y resulta que te va a costar 31 millones, más las tasas impuestos, 74 millones, y resulta que viene el año que viene. Claro. El año que viene, pues si me hace falta, Xavi estará diciendo, pero sí, si me hace falta ahora. Bueno, es que el tema de las inscripciones y tal, bueno, el tema de las inscripciones, pero a mí me hacía falta ahora Víctor Roque. Claro, no el año que viene. Porque el año que viene no sé si voy a seguir siendo entrenador de Barcelona, porque me vais a seguir títulos y me vais a seguir que el equipo juegue bien, y como no pase una cosa y la otra, me vais a tirar a las puñetas de la calle. Claro. Con el tema La Porta, porque ya que lo tocabas nos metemos un poquito ahí. Llega La Porta con todas estas cosas que saben, la gente que está del otro lado está mucho más informada que yo y demás, promete un montón de cosas, una de ellas la de Messi, etc. No se termina cumpliendo, se lo perdona un poco a La Porta eso, no se lo ataca tanto. Después creo que logra cosas imposibles. Yo creo que soy de mi humilde opinión, ojo, que es uno de los mejores que ha tenido en el último tiempo el Barcelona, y como una opinión, porque ha logrado cosas que por ahí nadie pensaba. El fichaje de Lewandowski, ahora lo de Gundogan, ha logrado cosas raras, inclusive yo era de los que pensaba que la temporada pasada el Barcelona no le iba a ganar a nadie, que se le iba a complicar por lo menos ganar la Liga. Al comienzo de la Liga, cuando veo los primeros partidos, digo, no, el Barcelona puede salir campeón, hice una apuesta incluso de que me pintaba el pelo de blanco si ganaba el Real Madrid y no la ganaba el Barcelona. Por suerte la ganó el Barça y no me tuve que teñir. Pero, ¿cómo ves la función de La Porta vos que tenés más experiencia en esto, que sos muy analítico y que tenés mucha información, la cual yo desconozco? ¿Cómo ves la función de La Porta? Vamos a ver, todas las posiciones son respetables, todas las posiciones son respetables. Yo he sido una persona muy favorable a La Porta, porque yo soy de los enamorados de la primera época, que también tuvo sus fallos y sus cosas, pero yo soy enamorado de La Porta de la primera época. Claro, cuando ya va a entrar ahora en esta segunda etapa, hay ciertas cosas que no me cuadran. Por cierto, en el 2017 le hice una entrevista de una hora y pico en un programa y fue mi peor entrevista. ¿Por? Yo he hecho grandes entrevistas en esta vida, en los muchos años que llevo como profesional. He entrevistado al actual rey de España cuando era príncipe, en Alicante. He entrevistado a Maradona, a Schuster, a Cruyff, a los mejores. A Messi cuando era jovencito también. Pero la peor entrevista que he hecho en mi vida fue a La Porta. Yo creo que fue la mayor pelotería jamás hecha. Yo me rendí, me rendí ante La Porta, porque creía que era el salvador del Barcelona y me perdí. Ojo, igual les pasa a mucha gente. Hay gente que te dice lo peor que puede ser sin entrevistar tu idioma. Hoy en día alguna gente me dice, Antonio, no es para tanto eso que dices tú de pelotería. Hay muchas preguntas que son interesantes y están muy bien. Pero sí es cierto que en algunos momentos parece que estés como rendido. Y es cierto, y lo reconozco, y a mí me gusta reconocer mis errores y mis fallos. Pero bueno, yo estaba rendido porque creía que este iba a ser de verdad el salvador de toda la debacle y toda la despachatez del señor Bartomeu, que ha sido el peor presidente de toda la historia. Para mí es hincha del Real Madrid, Bartomeu. Es la única explicación. Yo no sé si es hincha, pero la despeta hecha es acojonante. Y en parte se está pagando todavía. Aunque también es verdad que La Porta lleva ya dos años y pico y ya tiene que dejar de decir la herencia. Y también es cosa de él. Sí, sí. Vale, entonces... Pero a mí que coja el maniquí de Messi y le dé un abrazo y le diga, voy a hacerte un contrato que no vas a poder rechazar y toda esta historia. Sabiendo que se había reunido con Tebas y con Roures en su casa y había brindado para firmar con CVC y que tenían ya el trato con Tebas para que Messi pudiera renovar. Y que luego se fuera con Florentino por el tema de la Superliga. Dejara colgado al señor Tebas. De ahí vino ese mal rollo hasta hace poco que han vuelto otra vez a reconducirse las... Las cosas. Las relaciones, por decirlo de alguna manera. Y aquella historia, y ver al mejor jugador de la historia llorar a lágrima viva y partido en una de las dependencias del estadio del Camp Nou, en el auditorio, la verdad es que me rompió por completo. Y claro, como estuvo jugando toda la campaña, porque incluso Laporta tuvo algo que ningún competidor con él en las elecciones tuvo, es que Messi ya estaba dejando de entender que le iba a votar y fue con su hijo el día de la votación, a primera hora de la mañana. O sea, Laporta contaba con... Todo el mundo sabía que Messi iba a votarle. Sí, sí. Lo sabían perfectamente. Y contó incluso con ese detallazo del gran Leo Messi. Bueno, pues aparte de todo esto, veo cómo se marcha, llorando, nos dice que va a renovar. Y eso a mí me partió. Me partió. A mí ya muchos millones de barcelonistas, digan lo que digan pocos. O los laportistas ahora hay que cuenten historias para dormir o para no dormir. Y a partir de ahí, pues entendí que Laporta, pues, no había cumplido con su palabra. Tampoco ha cumplido con la transparencia que prometió. A nivel económico, saber que cobran los agentes de los jugadores, que se firma o que se deja de firmar. Las asambleas han pasado de ser presenciales a ser telemáticas. Una serie de cosas que prometió. Y luego fueron completamente todo distinto. Y eso me llevó a entender que esta persona había cambiado. Por el motivo que sea. Ya no era Laporta que daba la impresión de que tenía el control del club. El ver cómo se tiene que marchar el CEO, reventer. O el mismo día de la presentación como presidente, cómo se marcha Giro, que era el economista que luego fue de la Generalitat, el que llevaba el tema del dinero. Yo, sinceramente, vi una serie de cosas. Jaume Iopis, economista también, de gran prestigio, también se marcha. Jordi Yauradó. Hay una serie de gente importante. ¿Cómo lo ves vos? Perdón que te corte, pero ¿cómo lo ves vos? Porque algunos dicen, bueno, si tanta gente se le va de confianza, es porque algo mal está haciendo. Hombre, claro, claro, claro. Es que esa gente se va porque no está de acuerdo con el señor Laporta. No se va porque en un momento determinado le apetezca. Yo creo que estar en el Barcelona es una cosa muy bonita para cualquier ser humano, que además sea del FC Barcelona. Todas estas personas que se han marchado son barcelonistas, no son gente que pasa por ahí. Son barcelonistas y, claro, les duele marcharse. Pero a veces hay que tomar determinaciones y si ven que hay cosas que no les gustan, bueno, por ejemplo, Jaume Iopis, que es una persona que ahora lidera, lo quiera o no lo quiera, lidera un grupo crítico contra Laporta, se marchó por cómo se trató a Messi. Cuando vio que se marchaba a Messi de la forma que se fue, por todo lo que había prometido Laporta y lo que no cumplió y cómo se marchaba llorando del estadio, pues él tomó esa determinación. Y bueno, hay mil historias y mil temas y ahora el señor Laporta ha querido que el Barça sea una familia rodeada de familia y de amigos. Me parece muy bien, pero creo que el Barcelona se merece un equipo muy profesional para dirigir un club de esas características y de esa magnitud. No se puede llevar como si fuera una empresa familiar, digan lo que digan. No se puede, no se puede. ¿Y te gusta entonces cómo está Laporta o no te gusta? ¿Y si me gusta qué? Si te gusta o no te gusta, ¿cómo estás llevando el club ahora? ¿La gestión del día a día? No, claro, no, no. Te lo pregunto por la duda, porque claro, la primera gestión fue fantástica por todo lo que ganó. A mí, mira, hoy, por ejemplo, digo, a ver si hoy, y yo no soy dudoso, aunque algunos me pongan a parir por ahí de estos laportistas en las redes sociales, pero yo, por ejemplo, el otro día salió un bulo con respecto a lo de Mbappé y el Barcelona y automáticamente la directiva de Barcelona salió a desmentirlo, porque es que era un bulo, era mentira. Y yo lo destaqué y dije, hostias, han estado al corte, perfecto, así quiero a la directiva del Barcelona. Latente, en movimiento, con rapidez, esto es lo que tiene que hacer, entre otras muchas cosas. Y hoy tenía la satisfacción interior cuando me levanto esta mañana, bueno, entre comillas levanto nada porque no he dormido toda la noche, pero yo esperaba que hoy Laporta dijera, señores, hemos conseguido los 60 millones, los 100 millones de una empresa que nos va a poner pasta y tal y cual y tal. Y cuando me he enterado, porque todavía no han hecho ningún comunicado oficial a estas horas que estamos grabando, no ha hecho ningún comunicado oficial a Barcelona, es más, los medios de comunicación, los que han sacado la noticia, que cualquier otra cosa. Pero cuando nos hemos enterado de que el famoso ingreso de dinero es porque está revendiendo la palanca del año pasado, pues dices, hostias, ¿y dónde está aquí la gracia? O sea, el dinero que tenía que poner Roures y los de socios.com no lo ponen, de Barça Studios, los 60 millones en junio, y ahora resulta que tiene que entrar un fondo de inversión alemán a poner esos 60 millones y quedarse el 16%. ¿Qué consigues con eso? No consigues nada más y nada menos que seguir troceando el FC Barcelona. ¿Y vos crees que...? Porque cada vez entra gente distinta y nueva que tienen un tanto por ciento en distintos temas de patrimonio del FC Barcelona. Y esto es lo que no me parece de recibo, dientemente. Sería como una compra de un privado, pero por parte, ¿no? No sé si lo interpretas igual, o sea, como cuando vendés tipo el 49% de las acciones del club, en vez de venderlo así, lo voy vendiendo por separado. ¿Lo ves de esa forma vos, no? Bueno, yo lo que interpreto es que tú tienes un compromiso con dos empresas que te han comprado el 49% y como no pueden pagar ahora su parte que tenían comprometida este año, pues esa parte se la revenden a un tercero, que es en este caso un fondo de inversión. Pero, ¿cómo va a quedar esto? El fondo de inversión, ¿qué hace? ¿Se queda con ese 16%? ¿Va a ser para él o lo van a revender a otros? No lo sé. No sé, es que tampoco soy muy entendido en este tipo de temas que se me escapan de las manos. Y evidentemente cuando hablo en mi canal y tengo que hablar de temas económicos, pues hablo con especialistas que nos instruyen bien. Pero es que te pierdes. Yo lo que esperaba es que hoy dijera el señor Laporta, 100 millones de Qatar. Porque vamos a poner la franquicia, la Barça, no sé qué. Vale, perfecto, venga, 100 millones. Acojonante. 100 millones de Estados Unidos, de un empresario que el otro día en la USA Party esa que hicimos, pues oye, nos ha dicho que quiere invertir en el Barcelona y que quiere poner a su empresa y quiere poner ahí en el Camp Nou un cartel o yo qué sé, cualquier historia de eso. No, el hecho de conseguir dinero es a costa de revender algo que ya se había vendido y que la propia liga te estaba prohibiendo porque la liga ya prohibió las palancas y ahora sí que te acepta esa reventa de la palanca del año pasado. Es como medio raro, ¿no? Porque aparte, yo lo de las palancas lo veo como la venta de algo que yo tengo, lo llevo al terreno personal y bueno, vendo, se me antoja vender un terreno, una casa que compré porque pensé que me iba a jubilar ahí, la vendo, me capitalizo y voy haciendo movimiento. O sea, listo. Pero claro, hay como un manto de dudas desde diferentes lados que, bueno... Hombre, aquí no, aquí no porque tú recuperas en años... Recuperas el cosa, claro. Recuperas la... Lo recuperas, es una venta a medias porque tú en el fondo estás vendiendo para 25 años o para 30 o para 15 y vuelves a recuperarlo. Pero claro, es que de aquí a tantos años... Es mucho tiempo. ¿Qué puede pasar? La mayoría de todos los jugadores que están jugando ahora... El tema del SPA y Barça en el 28, en el 28, ya están diciendo que lo que se tiene que pagar, que son cerca de 800 millones de euros, que se tiene que pagar antes del 2028, pues resulta que lo tienen que refinanciar. Porque no lo van a poder pagar. Y bueno, pues yo pues... Yo estaría acojonado. O somos sociedad anónima deportiva o va a entrar algún presidente con un capital económico brutal. Aquí hay que hacer falta... Es que económicamente, como se están moviendo, por lo menos a mí me deja la sensación de que va a venir algún Qatarí a comprar el parte. Pero ojo, estoy tirando. A mí ya no me sorprende absolutamente nada. Sí, sí. No me va a sorprender nada. A otros, a lo mejor, sí, y alguno pone el grito en el cielo. Yo te digo que pase lo que pase, no me voy a escandalizar. Porque la puerta está en un plan de decir, Chey, tengo que apostar por que la ruleta sea efectiva y me salga el número y la bola caiga ahí. Porque si todo esto que le está pasando a la puerta, el balón no entra, se arma un pitoste que ni te imaginas. Pero como afortunadamente, egoístamente como culé, hemos ganado títulos a nivel secciones, las chicas han ganado la Liga, la Champions, se había ganado la Liga y la Supercopa de España, pues dices, oye, Chey, pues venga, para adelante. Pero si todo esto no se llegara a hacer en una temporada o en dos, se arma el pitote porque entonces la gente va a pedirte explicaciones. Oiga, usted, ¿por qué hizo esto? Lo que ahora no les importa, ahora lo único que les importa es que llegue el fin de semana y que Lewandowski marca un gol. Claro. Sí, sí, pero es que al final es eso, ¿no? Cuando rueda la pelota. Pero si el balón no te entra, te van a decir, oiga, ¿qué pasa con el Espai Barça? Y dices, coño, qué jodidos que son los culés. O sea, cuando estábamos diciendo profesionalmente que realmente hay un problema tremendo con todo esto del Espai Barça y que estamos observando cosas que no son muy correctas y que van a dejar un pufo con el tiempo si no se está pendiente de ello. Y ahora nadie hace caso de todos estos temas. Pasa, la gente pasa de todo. Pero si el balón no entra, empieza a preocuparse por todos estos temas. La vida es así. Te cambio de tema y te llevo ahora para Javier Tebas. Tebas tiene algunas cosas que son peculiares. Yo siempre digo lo mismo. Yo vivo y habito en las colinas de la estupidez. Me siento muy contento ahí. Pero claro, dentro de mi colina empiezo a ver algunas cosas que por ahí a mí no me terminan de cerrar y de gustar. Javier Tebas, por ejemplo, se identifica más con el Real Madrid. Después hay posturas que toma que yo no las termino de entender. Y ojo, yo no, ni del Real Madrid ni del Barcelona, pero viendo de afuera de la forma más objetiva, porque repito, soy de otro país, claro, veo esto y a mí me da mucha duda. No digo que esté trabajando bien o mal, pero que me quedan muchas dudas. ¿Vos cómo ves a Javier Tebas? Javier Tebas ha cometido muchos errores. Es verdad que empezó muy bien cuando fue presidente de la Liga al principio. Hizo cosas a nivel económico que beneficiaron al conjunto de los clubes. Pero con el tiempo se ha pasado de un gestor económico interesante para la Liga a un sálvame de luxe, interviniendo constantemente, hablando de este, del otro, de lo demás allá. Y yo creo que eso no es misión del presidente de la Liga. El presidente de la Liga tiene que estar apoyando a los clubes. No puede meterse en camisas con cebaras ni apoyar a unos, o dejar caer que no apoya a otros, o meterse en follones que no conducen absolutamente a nada. Te acabo de poner antes un ejemplo. El año pasado le prohíbe las palancas a Laporta. Y ahora, un fondo de inversión compra el 16% de esas palancas. Y ahora sí que le consiente al Barcelona la posibilidad de que pueda inscribir. Sí, sí, es raro. Es mucho ida y vuelta, ¿no? En Uruguay se utilizaba... No tiene sentido. No tiene sentido. Y oye, y yo me alegro, ¿eh? Porque yo quiero que el Barça inscriba a los jugadores egoístamente como culé. No, no, está claro. Como profesional, no lo entiendo. Porque me gusta ser justo, ¿eh? A mí no me gusta que me regalen nada, ¿eh? Claro. Yo al Barça no quiero que le regalen nada. Sí tenemos que ganar algo porque seamos mejores, porque juguemos mejor y porque nos salgamos de la competición. En plan de demostrar las cosas. Pero que te regalen o que por momentos alguien tenga que posicionarse a su lado porque a lo mejor está enfadado con el otro, por historias. Estas cosas a mí no me van. No me van. No me van. ¿El Barcelona está para competir Champions con esta plantilla? Yo creo que no. ¿No? ¿Y la Liga? La Liga, sí. Ojo, estamos hablando a este momento sin Mbappé fichado en el Real Madrid, ¿no? Que quede claro por las dudas porque la figura de Mbappé, yo creo que cambia un poco todo. Te toca un poquito, si querés, hablamos un poquito del Real Madrid. Tú sí, no tengo ningún problema. Entro con muchos canales del Real Madrid que me encantan. Y tengo muchos madridistas en mi canal que me respetan y yo soy muy feliz y muy orgulloso de ellos. Ojo, yo ni del Madrid ni del Barcelona hablamos de todo un poco. Pero cuando viene lo de Mbappé, yo soy de los que piensa y soy autorreferencial porque no conocés mi opinión, está claro. Y para que se genere la discusión. Pero de que Mbappé es positivo para la Liga, pero me da la sensación de que puede ser negativo para el Real Madrid. Tampoco creo que se me haya ocurrido a mí solo y por ahí a alguien se lo debo haber escuchado y robé el conocimiento. Pero, claro, llega un plantel del Real Madrid con un Vinicius que para mí está inflado. No entro si es provocador o no, pero no quiero entrar ahí. Pero sí como que lo tienen como muy cuidado, como que es medio un niño malcriado. Y por el otro lado entra un Mbappé también que yo considero también desde afuera, de lo que puedo ver, que tiene una condición bastante particular. Va a jugar en el Real Madrid, a Vinicius le prometen el oro y el moro y viene Mbappé. ¿Cómo ves en el hipotético caso de que llegue? Yo creo que va a llegar tarde o temprano. Según mis informaciones, estaría próximo a llevarse a cabo la contratación en breves días, próximas semanas. Todo es cuestión de que Qatar deje de decir cosas o hacer cosas que no son correctas. El jugador quería terminar la 24. Claro, yo también entiendo a los dueños que quieran sacarle provecho económico, que no se marche gratis. Eso es totalmente lógico. Pero lo que no pueden es estar montando toda esta historia que están montando ahora, o dejar entrever que el jugador se tiene que ir a otras ligas, a que ellos quieran, o que vienen informaciones de que te vienen no sé cuántos millones de Arabia Saudí. Es todo esto. Yo creo que debería ser mucho más lógico el señor al que le hacía hablar con el propio Mbappé. Decirle, vamos a ver, tú y yo hicimos un pacto el año pasado, porque si realmente hubieras querido dinero y hubieras querido jubilarte en el PSG, no firmamos dos más uno. Firmamos seis, siete, ocho años. Por lo tanto, si firmamos dos más uno es porque realmente tenemos un pacto. Pues yo ahora te respeto el pacto. El Madrid que nos dé doscientos y pico millones, y tú te vas y se acabó, y se acaba toda la historia. Esto es lo que tendría que hacer este señor al que le hacía. Y estoy convencido de que tarde o temprano lo van a hacer. Que se pone borde y que en un momento... ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, acaba de salir una noticia y te la voy a decir ahora que estamos grabando. La UEFA admite definitivamente al Barça en la Champions este año. O sea que ya no es cuestión de una postura que se había comentado entre líneas. No, no. Ya es oficial. Y nos alegramos. Igual que también nos alegramos de cosas una de Pamplona juegue también la conferencia. Bueno, pues es muy sencillo. Llegas a un acuerdo y que el jugador que quiere jugar en el Madrid pues te ha jugado en el PSG durante el Mundial, que es lo que tú querías de Qatar. Pues ya está. Cumple tu palabra y deja salir al jugador y ya está. Y lo arregláis y ya está. Y esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Y yo te digo una cosa. El Barça ahora mismo es competitivo. Para mí, en Champions, hoy por hoy no. Lo siento, pero yo engañar a la gente no la voy a engañar. Te va a caer medio pueblo por esto, ¿eh? Bueno, pues que me caiga lo que tenga que caer. Yo respeto a todo el mundo. Me gusta que me respeten a mí. Yo no creo que tengamos ahora mismo un equipo competitivo para la Champions. Ayer mismo jugamos contra el Arsenal. Y nos dio un repaso. Es verdad que tenía más partidos jugados. Es verdad que nosotros jugamos el primer partido. Pero es verdad que nosotros vamos a mejorar dentro de cinco o seis meses. En todos los sentidos. Pero es que el Arsenal también. Y si nos pilla, nos lo puede hacer pasar muy mal. Tiene un equipazo. Y como es el Arsenal, hay otros clubes. Y no hace falta decir nombres. Entonces, yo creo que hoy por hoy la Champions no. Ahora, ¿competiciones domésticas? Todas. Y tú me has dicho con muy buena idea. ¿Y si viene Mbappé, qué pasa? Pues si viene Mbappé, pues habrá que pelearlo. Y habrá que lucharlo. Pero evidentemente el Madrid tendrá un equipazo. El Madrid va a tener un auténtico equipazo. Porque entre este año y el que viene, ya te digo yo que va a venir Davies. El jugador del Bayern, lateral izquierdo. Si está ya comprometido para el año que viene. Si aquí el problema era que Mendy no había salido. De momento que Mendy lo consigan vender, ya tienen el acuerdo con Davies. Darle 40 millones o 35 al Bayern no es problema para el Real Madrid. Te pregunté sobre Tebas. Te pregunté un poco... Y Mbappé también, ¿eh? Mbappé también va a venir. Oeste, seguro, ¿eh? Yo creo que va a ser este año y en breve. O sea, es que a mí me pasaba que lo mío no es información. Lo mío es tocar de oído. Pero sí lo veía... A lo primero digo, bueno, esto no va a pasar este año. Pero después, claro, a medida de cómo se van andando las situaciones y demás, te da como que está... Pero esto es una percepción. Es que lo de la carta ha sido un incendio. Claro. Lo de la carta ha sido un incendio. Pero si no hubiera existido lo de la carta, hubiera aguantado. Para cobrar todos sus bonus, no armar follón y ya de que viene se va a completar bien. Pero claro, como ha salido la carta, pues ha puesto a todo el mundo en alerta. Y los Qataris han saltado. Y se ha llegado a esta situación. Y esta situación ya está rota. No, no vuelve. ¿Se fue un poco de madre todo el tema del pago de los jugadores? Pues yo veo cifras, por ejemplo... Bueno, sacando que Leo Messi para mí es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, ¿no? Que le ofrecen 1.200 millones de euros. A Mbappé 500 millones. Ofrecen 700 millones. ¿Ya no se fue un poquito de madre todo esto? O para vos, bueno, es como se mueve el mercado y listo. Bueno, yo creo que esto es una situación de un momento, de una época que quieren darle publicidad a un país y quieren invertir en algo que saben que todo el mundo se fija, que es en el mundo del fútbol. Y entonces por ahí están intentando que sea atractivo el país. Y el fútbol es uno de los atractivos. Y evidentemente van a fichar a jugadores importantes. Pero ojo, jugadores que ya están pasados de edad y que realmente ya van a una jubilación. Yo no veo jugando a Mbappé a los 24 años en Arabia. En una competición que no es tan competitiva como la que tienen en estos momentos. Por mucho dinero que le pongan. Porque va a ganar el mismo dinero, más en el Madrid, por ejemplo. Sí, va a ganar la gloria, ¿no? Pero claro, al final... Y encima tiene la posibilidad de jugar la Champions. La puede ganar. Puede ser un balón de oro. Puede ser bota de oro. O sea, es que hay muchas opciones que te invitan a seguir compitiendo en una liga competitiva o en una competición competitiva que en una competición que no es tan competitiva. Por eso digo que son dos mundos distintos. Ahora, atractiva. Pues sí, para gente que les gusta el fútbol, pues ver a Ronaldo y a otros jugadores emblemáticos. O caso deportivo, pues me parece fantástico. Además, tienen todo el derecho del mundo, como en Estados Unidos. Ahora, la MLS, pues la están reactivando con Messi, Busquets y todos los que van a ir para allá. Pero es que el equipo del Inter cambió, ¿eh? Yo también estoy narrando los partidos del Inter de Miami y es una locura el cambio, ¿no? Sí, sí, es una locura, es una locura, una locura. No ganaban un partido y ahora ha llegado Messi, Busquets y ya han ganado. Pero ganan todo y aparte Taylor se reactivó, o sea que es una locura. Ojo, hay un dato que es una tontería, ¿no? Dice, el tal Taylor dice que, leí el otro día, dice, es que ahora me llegan balones. Claro, ya está, claro. No sé si con Messi no te llegan balones o con Putin no te llegan balones. Claro, es que hacen fácil lo difícil. Te llevo para otro terreno porque hablamos de Tebas, hablamos de Fati, hablamos de Laporta. Tocamos el tema del Champions, el Barcelona de esta semana, un poco de la plantilla que se viene. También tocamos el tema de Mbappé. Te toco otro tema polémico antes de volver para el plantel y dejarte libre porque ya te estoy robando más de los minutos que te dije que te iba a robar. Ah, tranquilo, no te preocupes. Es un placer, tranquilo, no te preocupes. El tema Negreira, que arranca y comienza medio raro. Cuando yo lo veo, lo primero que digo, bueno, esto es un tema de Hacienda, no veo cuál es el problema. Después, claro, arrascando un poco, por ahí hay un tema ético, moral, ¿no? De contratar a tal persona para hacer tal cosa. ¿Cómo ves vos todo este tema? Mira, yo lo que dictamine la juez, bueno, en este caso hoy creo que es un juez, han cambiado, antes era una juez, ahora es un juez. Lo que dictamine el juez hay que respetarlo. Pero de entrada te voy a decir que yo no creo que el Barcelona nunca haya pagado árbitros en ese sentido. Lo tengo clarísimo. Pero hay una cosa que deberían aclararnos Gaspar, Laporta, Rosel y Bartomeu. ¿Por qué coño pagábamos al segundo del Comité de Árbitros Nacional? ¿Por qué pagábamos a su hijo y a sus empresas? Es lo que me gustaría que nos respondieran. ¿Por qué? Porque Carlitos Naval, delegado del Barça, sabe más de árbitros que lo que pueda aportar el hijo de Negreira, con todo mi respeto. Sí. ¿Qué necesidad nos hacía falta gastarnos 7.300.000 o 500.000, lo que sea? Lo que sea. Las cifras en un sitio y en otras en otro. ¿Qué necesidad teníamos de gastarnos ese dinero? ¿Por qué Laporta, incluso en su etapa, primera etapa, pagó más, subió los porcentajes? No lo entiendo. Y eso es lo que me hubiera gustado que nos hubieran explicado. No, que son unos informes, que son unos informes. Oiga, pero unos informes tan caros, Roger, ¿esto qué es? Los informes no son tan caros en un momento determinado para cualquier profesional. Aquí hay algo que se nos escapa. Y yo, en este tema, teniendo claro que el Barcelona, además, la época que toca, el Barça era dominador total, porque teníamos una escuadra, unos jugadores y un entrenador, unos entrenadores espectaculares. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa. Porque yo sé que el Barça ahí no ha hecho absolutamente nada para influir en los árbitros. Ahora, el que no nos hayan explicado claramente el por qué se pagaba al segundo del comité de árbitros, a mí, sinceramente, me ha defraudado por parte de todos los que han estado en las directivas y como presidentes en un momento determinado. Porque tienen todo el derecho los aficionados de tener una explicación convincente. Y por lo que hablo con los aficionados, no han tenido... Ni yo tampoco lo pienso, yo también pienso igual que ellos. No ha existido una aclaración convincente. Dejemos que la justicia... Siempre presunción de inocencia para todo el mundo, como tiene que ser. Presunción de inocencia para todo el mundo. Y que los jueces decidan. Hay más. Bartomeu. Bartomeu... Es picante, porque aparte se dan situaciones... Yo, aparte de bromear, de decir que Bartomeu, la única explicación que yo le encuentro... Porque, lógicamente, no tengo ni tres cuartas partes de la información que vos tenés. Digo, bueno, o es hincha del Real Madrid, pero aparte colocó la piedra fundamental en el estadio del Real Madrid. Porque no hay otra explicación. ¿Cómo se puede hacer algo, para mí, eh? Completamente tonto recuperar. Bueno, también te pueden decir que es hincha del Atlético Madrid. Ah, bueno, del Atlético. Claro, sí. A un tocayo tuyo conocidísimo, que es un grandísimo goleador como Luis Suárez, le estuvo pagando toda la nómina desde Can Barça. Claro. Y encima te gana con el Atlético Madrid y la Liga. Claro, bueno, también puede ser por ahí que sea el Atlético. Pero, ¿cómo se interpreta todo esto? ¿O cómo se le pudo dejar hacer esto que ahora vos lo ves y decís, pero es ridículo, no tiene sentido, con todo lo que ganó el Barcelona, con los jugadores que tenía? No tengo ni idea. Mira, un tío que tiene empresas, que le funciona bien, un tío que es un empresario, que todo el mundo habla bien de él, que le va fenomenal, tal. Él tiene esto de las escaleras estas que van de los barcos al propio puerto o de los aviones a las propias salas del propio aeropuerto, que es una empresa que está funcionando bien. Yo entiendo por qué un tío se mete primero a ser presidente del Barcelona para hacer todo lo que ha hecho. Yo no lo puedo entender. Yo creo que se tendría que haber marchado, haber dejado, haber hecho, no sé, haber delegado en alguien o haberse marchado en las elecciones del 2015. Porque mucha gente dice, sí, pero es que he conseguido un triplete en el 2015. Pues ese fue nuestro mayor error, conseguir posiblemente para el ego particular del culé, joder, un triplete más. Pero para la realidad fue un desbarajuste, porque a partir de ahí el tío ya pensaba que todo lo que hacía, lo hacía bien. Y entonces cuando se va a por Dembélé ciento y pico, Coutinho ciento cincuenta, no sé quién, Griezmann ciento no sé cuántos, y ya se fue todo. Claro, es verdad que la pandemia les jodió todo. Y eso no lo puede prever nadie. Nadie lo podíamos saber. Eso es una cosa que surge y nadie lo puede prever. Nadie tiene una varita mágica para saberlo. Pero si tú tienes las cuentas saneadas, tienes un buen colchón económico y haces los deberes constantemente, tú no tienes por qué tener problemas. Porque todo el mundo ha padecido la pandemia. Y la gran mayoría de los clubes, el noventa y tanto por ciento de los clubes, han seguido funcionando y no han tenido ningún problema. Ya sé que el Barcelona es de otros niveles económicos, pero no es excusa. Y todo lo que ha hecho, y cómo actuó, y cómo se ha comportado, y no sé, hay unas cosas que ahora mismo está el Barça ahí y te están también investigando. Es que estamos constantemente en los juzgados, coño. Es que no salimos de los juzgados. Es que el Barça-Gate, es que el caso Negreira, ya está bien, ya está bien. Los aficionados del Barcelona, yo creo que en el fondo no dicen nada ya, porque es que creo que les resbala todo. Empiezan a resbalarle absolutamente todo. Están cansados ya. Hay tanta cosa que... ¿Por qué? Te hago las últimas tres preguntas y te dejo libre. ¿Por qué se filtra tanta información del Barcelona? Porque vos sabés que buscando información, todos los días yo tengo seis noticias del Barcelona, dos del Real Madrid. Más o menos, ¿no? Siempre hay mucho. Por una esencia razón, porque en el Barcelona hay aires de protagonismo y el Madrid, ¿no? Y eso es culpa de Florentino Pérez, es dentro de la segunda. Florentino Pérez, ¿qué te parece? Florentino Pérez tiene sus fallos y ha cometido sus fallos y hay cosas de Florentino que no me gustan. Pero también te reconozco que es un tío que como gestor es un crack. Está ganando miles de millones todos los días con sus empresas y le hace ganar dinero al Madrid. Y ahora va a hacer un campo retráctil con unas mamparas que cierran el techo y va a poder estar los 365 días explotando el campo. Y el Barça no lo va a poder hacer porque no hemos hecho los deberes bien. Vamos a tener un campo muy bonito posiblemente, un campo precioso, pero no se le va a poder sacar la misma explotación que le va a sacar al Real Madrid. Es como el campo de ayer donde jugó el Barça. Sí, una locura. Ese estadio puedes jugar béisbol, puedes jugar, bueno, béisbol no lo sé, eso no lo tengo muy claro, pero puedes jugar fútbol americano, fútbol, puedes hacer actuaciones, lo que te dé la gana. Ese es el tipo de estadios funcionales a los que tendríamos que haber ido. Y creo que el Barcelona, en las inmediaciones del Camp Nou, todo lo que va a ser el Camp Nou, yo creo que teníamos el sitio perfecto para levantar, fíjate lo que te digo, un campo completamente nuevo. Yo estuve hablando con Agustí Benedito, que era uno de los candidatos hace unos años para ser presidente y pensaba de la misma manera. He hablado con Benedetta Tagliabue, que es una de las arquitectas más grandes del mundo, que es italiana, que está fincada en Barcelona, y me dijo lo mismo. Y he hablado con profesionales y todos dicen, coño, para hacer lo que estamos haciendo ahora de emolición, de la tercera gradería, tíralo todo, lo limpias todo rápido y comienzas y te sale más barata la obra. Y empiezas y haces un campo completamente nuevo. Y hay cosas que no entiendo, ¿verdad? Y los profesionales tampoco lo entienden, tampoco. Y es que es raro, ¿no? Te llevo ahora para el partido, se va a estar jugando el clásico, juega Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Toni Kroos sale y declara hace unos días que no hay partido amistoso cuando juega contra el Barcelona. Yo comparto, cuando hay clásico no hay amistoso. También hay una frase que me dijo un jugador que fue campeón de América y del Mundo, con Peñalol en el 86 o 87, que me decía que los clásicos son los partidos más fáciles, porque vos sabés que el otro equipo te va a atacar y te va a querer ganar. Porque hay partidos que vas a jugar y, bueno, el otro defiende, espera, etc. ¿Cómo te imaginas que va a ser este partido? Están muy buenas, las dos respuestas son correctas. ¿Cómo te imaginas? En un clásico no hay amistosos. Ahora, claro, si a Xavi le ha molestado la intensidad del Arsenal, ¿ahora qué va a hacer el equipo de Ancelotti? ¿Salir a bailar o va a tener que salir con precaución o con zapatillas de bailarina? No lo sé, no lo sé, no sé, no sé por qué Xavi dice esa serie de cosas. Lo que tendría que hacer Xavi es hacer que el equipo juegue bien. Eso es lo primero ya, que lleva ya bastante tiempo la manqueta como para no tener excusas y hacer que el equipo juegue bien. Y ayer el equipo volvió a jugar normal, tirando a regular. Y el Barcelona tiene que jugar con todo lo que le ha fichado el señor Laporta, tiene que jugar mucho mejor al fútbol. Y este año, de este año no puede pasar. Por lo tanto, que se deje de historias y de excusas y que intente que el equipo juegue mejor al fútbol. Eso para empezar. Y el Real Madrid, pues yo tengo claro que va a salir a por todas porque tiene la espinita clavada de los últimos partidos que ha disputado. Y bueno, yo creo que va a ser un partido, pues un clásico en verano. ¿De muchos goles o pocos goles? No sé qué decirte, no sé qué decirte. En este partido no creo que hayan pocos goles. Es que han cambiado un poco las cosas. Veo al Barcelona demasiado crecido para empezar la pretemporada, y ayer lo pago caro. Y veo al Madrid como muy... No sé cómo decirte, como muy... Con las ideas muy claras de lo que le ha pasado en los últimos meses. Y como no queriendo volver a caer en la misma trampa. Pero tiene jugadores, porque viendo el partido de ayer... Bueno, en Madrid tiene uno, bueno, el Camavinga... Claro, pero lo que pasa es que yo veo el plantel, analizando la situación, ¿no? Le cambia el sistema táctico de un 4-3-3, te cambia a una especie de 4-3-1-2, sabiendo de que Vinicius y Rodrigo van a estar en la ofensiva 100%, y un Bellingham que está un poco más atrás. En principio lo que yo veía, digo, bueno, pones cuatro en el fondo, uno que marca cada uno. Un falso 9, Bellingham es un falso 9, pero es que este tío juega entre líneas que flipas. Lleva pocos días entrenando y fíjate cómo se está combinando con los compañeros. Es un fuera de serie. Ayer hizo un partido de estos espectaculares, pero es que Camavinga, Camavinga, no estamos hablando de Camavinga, Camavinga es la leche. Tiene 18, 19 años, es un fuera de serie. Este tío va a ser, si le respetan las lesiones, va a ser un fuera de serie espectacular. Yo hace muchos años le dije a los del Barcelona, le dije, fichar a Camavinga por treinta y tantos millones del Rennes. Ficharlo, que tiene una proyección acojonante. Y alguno me dijo que no tiene ni puta idea. ¿Tú qué sabes? ¿De acuerdo? Ni puta idea. Pero ahora ves jugar a Camavinga y alguno se tiene que meter también de nuevo en la cueva. Y decir, hostia, ¿esto qué es? Y Bellinga en tres cuartos de lo mismo. Y Chua Meni en cualquier momento va a reaccionar, porque tiene calidad para hacerlo. Y está formando el equipo, el Madrid, un bloque espectacular. Y si te viene ya el pájaro, que yo le llamo con todo cariño pájaro al Mbappé, ya no te cuento, vamos, que ya ni te cuento el Madrid. Va a tener un potencial brutal. Y si este chaval, con lo que estamos viendo en los entrenamientos que nos pasan los aficionados y el propio Real Madrid, ver al Guller este cómo toca el balón y cómo se mete entre líneas y tal, el Madrid puede tener un equipo, pero muy jodido de ganar. Muy jodido de ganar. Un equipo muy peligroso. Y sinceramente, pues yo creo que el Barcelona ha tenido posibilidades de hacer otras cosas en los últimos años. Se ha dormido en los laureles y ha preferido, también es verdad que acuciado por las deudas y por la situación económica, pues ir a por jugadores de treinta y tantos años. Algunos te salen bien y otros pues no tan bien. Pero lo más jodido es que dentro de unos años tendrás que volver a cambiarlo porque tendrán ya una edad para que los cambies. Y estarás durante una década cambiando cada dos o tres años a todos los jugadores o prácticamente a todos los jugadores. Cuando el Madrid está pichando jugadores jóvenes y está creando una plantilla para futuro en una década. Y el Barça que tiene unos jugadores en la masía espectaculares, y ahí está Valde, están los Gaby. Oye, pues hay que apostar por este tipo de jugadores y dejarnos de historia. ¿Por qué tenemos que estar empeñándonos en tanto millón? Si a lo mejor tenemos jugadores que pueden resultar mucho más prácticos y pueden ser mucho más evolutivos en plan positivo dentro de la primera plantilla. Apostemos por ellos, tenemos buenos profesionales. No sé, no entiendo. Es que... Es complicado. Antonio, el resultado final del partido, ¿te querés jugar un resultado? Pues... Me gustaría que ganara la Barça. Ojo, yo tengo un compañero que me dice, no, el resultado no doy. Te doy un porcentaje. Y decís, bueno, está. Porcentaje a veces sí. Yo creo que... Yo creo que puede ser un partido de goles. Igual no. Igual acaba todo... Estamos hablando del previo y esto es... Yo creo que puede ser un partido de goles. Un 2-2. ¿2-2? Sí. Bien. ¿2-2 o 3-3? Ojalá. Ojalá sean 3-3, eso es un partidazo. Claro, es que este tipo de partidos es para eso. No te estás jugando nada, coño. Por lo menos vamos a disfrutar de goles y de emoción en el partido. Te hago... Esta sí es la última. ¿Vos harías un cambio en el primer tiempo y en el segundo tiempo, como hizo Xavi, de cambiar todo el plantel? ¿O el clásico se juega como una final? Yo ya empezaría a definir el equipo titular y a hacer los cambios con tranquilidad porque a la vuelta de la esquina tienes la competición liguera. Él ya sabe lo que va a jugar el titular el día 13 contra el Getafe, eso lo tengo clarísimo. Pero yo creo que debería ya tener un perfil ya. Yo creo que contra el Madrid no se va a atrever a hacer tanto cambio. No, no. Te pregunto porque al final viste... Ayer le salió de pena. Ayer le salió de pena a todos los vistas. Salió de pena. Entonces, yo creo que contra el Madrid guardará mucho más la toalla en ese sentido. Antonio, te quiero agradecer por estos minutos. Te dije que te iba a molestar media hora y casi una hora. De nuevo, muchas gracias por todo esto. Y nada, las órdenes para lo que quieras y lo que... Me dejas que pueda sacar esto en mi canal, ¿no? Sí, por supuesto. Ya queda grabado para que sepas que todo lo que está, todo tuyo lo puedes utilizar sin ningún problema. Pues yo, igual que tú has tenido el detalle de sacarme en tu canal, que tienes mucha audiencia, pues yo con mi poquita audiencia que tengo, que estoy consiguiendo en los dos años y pico, que para mí es importante y además la guardo con mucho cariño, pues también me gustaría que te conocieran y que supieran que existes. El canal tuyo es Living Football, ¿no? Football Living. Igual tampoco me juegues el humilde porque tu canal la estás rompiendo. Yo te estoy siguiendo desde hace tiempo. Bueno, a mí no me preocupan esas cosas. A mí lo que me preocupa es que la gente que está en el canal disfrute. Y si vamos creciendo, pues todos contentos y felices. Pero no ese es el objetivo. El objetivo es informar y decir lo que uno cree que tiene que decir en cada momento. Que a veces esto te lleva a que te critiquen y te pongan a parir por las redes y cosas de estas. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo tengo la conciencia tranquila y sé que lo que estoy haciendo es por el bien del Barça. Y no me cuesta nada reconocer al eterno rival. Y me apetece tener culés, madridistas, sevillistas, valencianistas en mi canal. Yo no tengo ningún límite en mi canal. No soy como otros que son vicerales y sectarios que dicen, aquí tienen que ser todos culés. O no. No. Eso no me parece correcto. Todos madridistas. No. En un canal de redes sociales tiene que ser libre para que la gente interactúe, sea de la condición que sea, de equipos, de ideologías, etc. Antonio Gijarro, en Clave Blaugrana, muchísimas gracias. Pues gracias a ti y espero que podamos contar más, que podamos hacer más cosas juntas. Un abrazo. Un abrazo.